Buenas tardes en el canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que te suscribas a mi canal y que actives la campana para que siempre estés actualizado de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social empresarial. En el día de ayer me invitó el periodista Ezequiel Alonso, un excelente, siempre había escuchado a este muchacho, yo escucho la emisora Osana Radio y yo veo el canal de televisión Osana Visión. Ayer tuve el privilegio de conversar en una entrevista sobre seguro con el licenciado Ezequiel Alonso y me hizo una entrevista en el canal de YouTube. Nosotros siempre estaremos aportando nuestro ganaradito de arena en el conocimiento que Dios nos ha permitido tener. Es por eso que este canal de responsabilidad social siempre tendrá las puertas abiertas a todas aquellas personas que necesiten de mí para orientarlos en cualquier ley que esté en el momento. En el día de hoy quiero hablar sobre un tema muy importante, muy, muy importante, los procesos de familia, un proceso que se llama liquidación del régimen económico matrimonial. Todas aquellas personas que cuando se casan en su vida marital adquirieron propiedades. Es importante que entendamos esto. Usted se casó a los 25 años y por cosa del destino, a los 40 años usted se divorció. Usted estuvo casada 15 años con esta persona. Pero en el proceso usted adquirió bienes. Bienes, bienes muebles y bienes inmuebles. Ustedes tenían cabezas de ganados, ustedes tenían terrenos, ustedes tenían casas, ustedes tenían apartamentos, ustedes tenían dinero en el banco. Bueno, la ley dice que los dueños de las propiedades, el esposo y la esposa, cada quien tiene la tenencia de su bien. Esta es la esposa y este es el esposo. Bien, pero dice la ley que cuando termina el vínculo matrimonial, cualquiera de las partes puede iniciar un proceso que se llama disolución y liquidación del régimen económico matrimonial. Quiero explicar esto de una forma lo más básica y entendible posible. Esas propiedades, el dueño siempre va a ser el dueño de las propiedades. Pero la ley dice que si usted compró una casa en Cerro Azul y la casa le costó 150 mil dólares hace 15 años, pero esa casa ahora vale 250 mil. La ley dice que la ganancia, la diferencia entre lo que lo compró y lo que vale hoy, que son 100 mil, le corresponderá el 50 por ciento a su esposo, a su ex esposo y a usted que fue la ex cónyuge, 50 mil y 50 mil. Bien, yo como abogado estoy en contra de lo que dice el código de la familia. ¿Y por qué estoy en contra? Yo tengo un caso de una doctora que todas las propiedades en el matrimonio la puso ella. Tenía algunas propiedades que eran antes del matrimonio. Su expareja, su ex esposo, nunca aportó nada al matrimonio. Pero como la ley dice que se debe distribuir la parte ganancial, a él le tendrá que corresponder el 50 por ciento de los bienes gananciados. A partir de hoy estoy haciendo algo diferente. Tú que me ves en Panamá y que perteneces al circuito 8.3, antiguo circuito 8.7, que corresponde a los corregimientos de San Felipe, Calidonia, Santa Ana, Curundú, Chorrillo, Ancón, Bellavista, Betania y Pueblo Nuevo. Yo quiero pedirte tu voto si no sabes cómo apoyarme para esta precandidatura como independiente. Yo no pertenezco a ningún partido político ni me voy a hacer alianza con ningún partido político. Yo te pido que me escribas a mi celular 6677-7191 y que me apoyes con tu voto para decirte cómo se hace. Yo quiero llegar a la Asamblea de Diputados para mejorar las leyes en beneficio de mi país. Esta ley de los procesos de liquidación del régimen económico matrimonial son injustas. Pero es porque no ha habido alguien, algún abogado que entienda. Yo tengo años de ser perito de los tribunales y perito de las partes. Yo comprendo a cabalidad los procesos. No es justo que si una persona llegó al matrimonio con unos bienes tenga que distribuírselo a la contraparte que no puso nada porque la ley no ha sido modificada. Como yo propondré cuando sea diputado con tu ayuda, mejoraré la redacción de la ley del código de la familia que diga que toda aquella persona que tenga un bien antes del matrimonio, independientemente que no haga capitulaciones matrimoniales, seguirá siendo el dueño. Y mejoraré la redacción de la ley que diga, tendrá la contraparte que reclama un derecho, probar que le asiste el mismo, siempre y cuando aportó para la constitución ese bien, mueble o inmueble. Resumo lo que quiero llevar a la Asamblea de Diputados. Si una persona, como el caso de la doctora, nunca aportó nada para la compra de ese inmueble, que la ley sea clara y diga, si tú no aportaste nada, entonces no te asiste el derecho. Tal vez algunos lo vean como fuerte lo que estoy diciendo. Pero pónganse en el lugar de que usted dueña de tres propiedades, su esposo nunca le dio para el abono inicial, su esposo nunca limpió el terreno de Serra Azul, su esposo nunca aportó para el agua, para la luz, para el mantenimiento, y que después le reclame a usted, decirle que eso me pertenece. No. Estamos ubicados en la vía de Ricardo J. Alfaro, edificio Golden Point, piso 21, puerta número 15. Suscríbase a mi canal y active la campana para siempre estar a la vanguardia de los conocimientos en la materia que nosotros damos a nuestros suscriptores. Bendiciones. Bendiciones.